Donde gays y culonas ninfómanas van a bailar a diferentes discotecas bajo el síndrome de No Me Baño, que es un movimiento político que vive bajo la ducha. La historia es así. Parece que hay un movimiento político que quiere que la gente viva totalmente insatisfecha. Por eso es que junta a culonas ninfómanas y a gays en una marcha absurda, nocturna, y que después de días se convierte en marchas feministas. Esto lo hace durante muchos años, mientras va creciendo el movimiento, así una cosa más de 10 años, y todos afanan conjuntamente. Supuestamente son todos de izquierda, pero por algún rasgo atípico de la incoherencia, la mitad milita en la derecha y la otra mitad, que no llega a ser mitad exacta, sino que es menos de la mitad, milita en la izquierda. Es algo muy extraño lo que ocurre, porque además nadie votó a Macri, pero todos los que estuvieron complotados en mi contra, lo volvieron gobierno. Algunas personas admiten que se complotaron en mi contra para que gane Macri. Y ahí es donde viene la pregunta crucial mía, que me resulta la pregunta bastante interesante que nadie me puede responder. Si existen vecinas y vecinos míos que admiten que contra mí se jugó en complot para que salga Macri presidente, ¿qué será lo que los archivos que me borran y me roban, esconden o guardan dentro de su capacidad de narrar historias que algunas personas quieren tergiversar filmándolas de vuelta, para que no se sepa la cronología de los hechos? Porque acá estamos hablando de que yo he militado en diferentes izquierdas a lo largo de mi vida, pero que nunca milité en ninguna derecha, nunca milité en la derecha. Entonces se vuelve un tanto curioso el tema. Mi periodo en la UEMES fue el periodo donde la UEMES estaba dentro de Unidos y Organizados, y ya expliqué muchas veces que está relacionado con un montón de cuestiones que no se pueden explicar todas públicamente. Pero qué llamativo todo. Gracias.